Tiene una particularidad, porque bueno, como se sabe, el programa Nexos, que es una convocatoria a nivel de la Secretaría de Políticas Universitarias, incluye tres líneas de trabajo. Una de ellas está referida a la producción de materiales digitalizados para la enseñanza desde los últimos años de la escuela secundaria a los primeros años de la universidad. Por eso es que los grupos de producción que se van a ocupar de la producción de los materiales están constituidos por profesores de la escuela secundaria y por nuestros profesores de la universidad que se desempeñan en distintos campos disciplinares. Este encuentro tiene una particularidad porque a través de la Subsecretaría de Planeamiento que está coordinado por la profesora Ana María Tabasso, se ha logrado el reconocimiento académico para el otorgamiento de puntaje para quienes participan, ya sea de profesores del secundario como nuestros, de la universidad. Para todos los que participan, un reconocimiento académico que es muy importante porque se van a reconocer 50 horas. La particularidad de hoy ha sido que han participado más profesores de distintos lugares, de Río Cuarto y de la región, en este taller que vienen a sumar a un proceso ya iniciado el año anterior. Pero que estos profesores se incluyen en grupos que ya están en funcionamiento o constituyen nuevos grupos, con la idea justamente de ampliar el espectro de producciones de materiales. Así es que, bueno, muy agradecidos y realmente muy contentos estamos en la universidad de poder justamente receptar e integrar a profesores que vienen de distintos lugares, de escuelas de la ciudad, distintos lugares aledaños a Río Cuarto.